¡Largaron el premio Pure Sul! Salen agrupados los competidores, asumen y comando para la entrevista del 3. Acciona con pequeña ventaja del 4. En la 3ª ubicación va a ser el 5, cuarto lugar para el 6. Han descontado ya los primeros metros de la prueba con el 3 como puntero, medio cuerpo, ventaja del 4. En la 3ª ubicación a la par lo viene haciendo el 6, por dentro el 5. Más atrás queda el 1, van a pasar frente a la señal de marcatoria de los 700 metros con el 3 como puntero, 3 cuartos de cuerpo, ventaja sobre el participante número 4 y los competidores de esta carrera se aprestan a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo nuestros cinturantes con el 3 como puntero. Acciona con 2 cuerpos y medio, ventaja sobre el 6. En la 3ª ubicación por dentro del 4, abierto el 5, descuentan ya los últimos 250 metros de carrera con el 3 que corre firme en la vanguardia. Clara, ventaja sobre el 5, por dentro del 4, abierto el 6, descuentan ya los últimos 100 metros de carrera, siempre el 3 como puntero. Amplias ventaja sobre el 5, más atrás el 4 y el 6, pocos metros al disco. De punta a punta se impone el 3, apreciable ventaja sobre el 5, más atrás el 4 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.